Corea del Norte es uno de los países más herméticos del mundo. Su líder y gobierno tratan de proteger continuamente a la nación de influencias externas y ejercen un control absoluto sobre los habitantes. El dictador Kim Jong-un, líder del país, es una de las figuras más inquietantes que tiene la política internacional y desde sus dominios se dedica a aterrorizar a sus ciudadanos y a todo aquel que lo contradiga. En este top te mostraré nuevas actividades cotidianas que son ilegales en Corea del Norte, situaciones de lo más comunes para los occidentales pero que son penadas con duros castigos en el país asiático. Internet no es libre. Tener controlado internet es una de las claves para la perpetuidad del régimen. Por eso los coreanos no tienen acceso libre a la red. De hecho, solo pueden ingresar a sitios aprobados por el gobierno donde solo hay propaganda a favor del líder. Todo es controlado por una agencia estatal que espía todo lo que hace el usuario y toma capturas de pantalla a intervalos aleatorios para registrar su actividad. Según testigos que escaparon del país, el régimen condena a muerte a la gente por ver contenido extranjero, especialmente por ver pornografía o cualquier cosa que critique a la familia Kim. Un informe de Amnistía Internacional reveló que un hombre que veía pornografía con su esposa y otra mujer fue ejecutado y toda la ciudad fue convocada para ver su muerte. Prohibido tener perros. Desde el gobierno se ha ordenado confiscar todos los perros como animal de compañía. Una medida activada, según dicen las autoridades, para acabar con la envidia que produce en las clases más bajas. Esto se originó porque las mascotas fueron adoptadas durante los últimos años por las clases altas, al ser vistas como un símbolo de poder económico y sofisticación. Sin embargo, rumores sostienen que la medida es para enfrentar la escasez alimentaria que vive el país en estos últimos años. Las personas temen que los animales sean usados para alimentar a la población en un país en el que la carne de perro se ha considerado durante mucho tiempo un manjana. Adiós al sarcasmo. Parece que en Pyongyang no hay lugar para la ironía. Así, el gobierno prohibió a sus ciudadanos emitir expresiones sarcásticas en sus conversaciones cotidianas, un tipo de censura verbal que pretende tener controlado todo movimiento hostil dentro de la ciudadanía. Para hacer llegar el mensaje, el partido único organizó unas reuniones masivas en las que los funcionarios pidieron a los residentes mantener la boca cerrada para no sufrir acciones hostiles. La medida se tomó luego de que los medios regionales informaran un aumento de actos de disidencia. Durante las últimas semanas aparecieron grafitis que se burlaban del gobierno y de Kim Jong-un, lo que no le gustó nada al dictador y decidió simplemente prohibir el sarcasmo. Ni bodas ni funerales. El gobierno de Corea del Norte decidió prohibir las bodas y funerales durante la celebración del Congreso del Partido de los Trabajadores. Unas medidas que se instauraron para evitar altercados, ya que a estas reuniones acude mucha gente y pondría en peligro la estabilidad de la cumbre y la seguridad de sus integrantes. Aunque la medida fue temporal, algunas personas no pudieron despedir a sus seres queridos, ya que los funerales estaban prohibidos. Según los diarios surcoreanos, cualquier persona que tenga algún tipo de problema con las autoridades o desafíe las medidas tomadas por el régimen, será tratado como un delincuente político y por lo tanto castigado incluso con la pena de muerte. Peinados oficiales El control sobre los ciudadanos es tan grande que en Corea solo se permiten 18 cortes de pelo para mujeres y 15 para hombres. Ninguno de los peinados permite un cambio de color en el cabello, por lo que puede ser realmente difícil comprar tintura en Corea del Norte. En el caso de los hombres, podrán elegir entre cortes cuyo largo no sobrepase los 5 centímetros. Además, no pueden imitar el corte de pelo de Kim Jong-un, ya que está reservado solo para el líder. Otra restricción para los hombres, prohíbe tener el pelo puntiagudo o largo por considerarse demasiado afeminado. En el caso de las mujeres, pueden elegir entre 18 cortes posibles en función de si están solteras o casadas, puesto que a las primeras se les prohíbe llevarlo largo o recogido. Salir del país El gobierno coreano prohíbe a todos sus ciudadanos la salida del país. De hecho, la pena por intentar escapar va desde la tortura hasta la ejecución. Aunque algunos jóvenes estudiaron en países como China, pedir permiso para abandonar el territorio es sumamente complicado y muy controlado por el Estado. Vacacionar en el extranjero está totalmente prohibido y solo algunos miembros de la élite tienen la oportunidad de viajar, aunque no lo hacen demasiado a menudo. Desde que hay registros, más de 300.000 personas han conseguido ir de Corea del Norte a China. En caso de que sean atrapados, son deportados y castigados brutalmente. Sin embargo, ingresar al país es muchísimo más fácil. Con toda la documentación correspondiente, puedes hacer turismo en el país oriental, aunque solo muy pocas personas lo hacen. Prohibido beber alcohol y cantar Kim Jong-un, no contento con haber prohibido la Navidad en 2016, ha decidido que no se permitirá que se canten y se beba alcohol durante esta fiesta occidental. A pesar de la prohibición de los festejos navideños, todavía se pueden ver árboles de Navidad y luces decorativas en algunos lugares de Pyongyang, como hoteles donde el público es mayoritariamente extranjero. La inusual medida fue tomada ya que el líder no quiere que se practique el cristianismo. Por lo tanto, cualquier persona celebrando, bebiendo alcohol o escuchando música a alto volumen el 25 de diciembre puede llegar a terminar en prisión. Las medidas se repiten el 8 de julio, día en que se conmemora la muerte del fundador del país. En esa fecha no solo no se puede beber alcohol, sino que incluso está prohibido sonreír en la vía pública. Prohibido tener una Biblia Aunque la Constitución de la República de Corea garantiza la libertad de la religión, en la práctica las actividades religiosas libres no existen. Se calcula que hay unos 300.000 cristianos en el país que tienen que practicar su religión en secreto y denuncian que si son descubiertos, las autoridades los envían a prisión. Si se les halla una Biblia, es motivo suficiente para ser ejecutados o enviados a centros de trabajo forzoso de por vida. Se estima que unos 50.000 cristianos se encuentran en campos de concentración, prisiones o en condiciones de arresto. El gobierno cree que la iglesia es un lugar de interacción ajeno al estado y su fe cuestiona el culto a la dinastía gobernante. Es por eso que cientos de miles son perseguidos y torturados. La televisión Bien saben desde Pyongyang que la televisión es uno de los medios más poderosos que existen y por ello la tienen controlada hasta límites insospechables. De hecho, todo lo que los norcoreanos ven en ella pasa un estricto filtro de las autoridades. Algunos ciudadanos ya se han enfrentado a los duros castigos, incluso hasta la muerte, por saltarse las normas y ver programas, por ejemplo, de Corea del Sur. Uno de los casos más conocidos es el de Hak Min Kim, un joven ingeniero electrónico que hackeó la red de internet para ver novelas y películas extranjeras. Cuando el estado lo descubrió, fue enviado a prisión tres veces hasta que fue acusado de difundir material ilegal, que conlleva una pena más dura, por lo que tuvo que huir del país. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias. 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 Gracias.